Buenas tardes, me voy a presentar, porque algunos no me conoceréis. Soy Manuel Miguel Mateo, conocido por Mateo. Llevo toda mi vida trabajando alrededor de la tradición oral. He formado parte de grupos FOL de Granada, soy de Granada, grupos como Lombarda, Supervivientes, Atroj, Channon y ahora últimamente con Canto Amigo. Y bueno, os quiero cantar una canción de La Alpujarra, que es la música que sobre todo he hecho yo con el grupo Lombarda, en el que estuve 23 años. Esta canción es de un pueblecito muy pequeño de La Alpujarra que se llama Cañas y es la música de las mozuelas. Se cantaba y se canta el 26 de diciembre, los mozos van a rondar a las mozuelas, hay letras picantillas como siempre. Y al día siguiente vuelven a pasar y recogen dinero para pagar el marrano, que se van a comer entre todos. Entonces vamos a cantar la música de las mozuelas, de Cañas. Cuando sales a bailar con ese garbo y salero, eres campana de plata que va derechita al cielo. Eres campana de plata que va derechita al cielo. Ni tu padre, ni tu madre, ni los que vayan naciendo. Ni tu padre, ni tu madre, ni los que vayan naciendo Te podrán a ti querer, como yo te estoy queriendo Te podrán a ti querer, como yo te estoy queriendo Hemos matado un marrano, con muchísimo salero Hemos matado un marrano, con muchísimo salero Preparados que mañana, pasaremos el sombrero Preparados que mañana, pasaremos el sombrero Asómate a la ventana, cara de morcilla frita Que cuando te veo tan fea, me engurruñe la churrita Pero no salgas afuera, te pido quédate en casa Mira que si así lo hacemos, el virus seguro pasa Y si tienes que salir, te puedes ahorrar los besos Y si tienes que salir, te puedes ahorrar los besos Tampoco me des abrazos, aunque muero por tus huesos Tampoco me des abrazos, aunque muero por tus huesos La 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 Allá va la despedida, la que llamo los valientes, allá va la despedida, la que llamo los valientes, que nos veamos aquí, cantando al año siguiente. Que nos veamos aquí, cantando al año siguiente, seguro sabremos de estar, tenemos que ser pacientes, seguro sabremos de estar, tenemos que ser pacientes. Y este remate dedicó, en honor a los ausentes, y este remate dedicó, en honor a los ausentes. La, 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 la. Bueno, estuvieron a Abril y Marta en los coros, esta familia os dice, quedaos en casa, quédate en casa. Adiós.